Ofrenda de Andrea Escalona a Magda Rodríguez Andrea Escalona muestra la emotiva ofrenda que le dedicó a su madre, Magda Rodríguez. A casi dos años del inesperado fallecimiento de la productora de televisión, Magda Rodríguez, su hija, Andrea Escalona, la recordó en el marco de un aniversario luctuoso más y el festejo por el Día de los Muertos. La famosa productora, Magda Rodríguez, perdió la vida por un shock hipovolémico. Sin duda, la noticia tomó por sorpresa a sus cercanos, quienes declararon que Magda en ningún momento expresó malestares o problemas de salud. Incluso un día antes convivió con su hija, Andrea Escalona. La conductora de hoy ha expresado en diferentes oportunidades lo difícil que ha sido para ella la muerte de su madre. A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió que tras el lamentable fallecimiento de su madre, no había podido ponerle una ofrenda, pues le costaba mucho trabajo. Sin embargo, este 2022 se animó a ponerle una pequeña ofrenda en su hogar para recordar a su ángel, pues en varias ocasiones Escalona asegura que su mamá la está cuidando desde el cielo y le mandó una gran bendición, la cual es el bebé que está esperando. Pues me resistía, pero hoy, a punto de cumplir dos años, le puse el primer altar a mi mamá. La publicación la acompañó con la emotiva canción de Carlos Rivera, recuerda. Además, a su salida de Televisa, Andrea Escalona fue abordada por el periodista Eden Dorantes, quien le cuestionó cómo fue haber despertado el 1 de noviembre del 2020, mismo día que su madre falleció. Yo estuve muy triste hace dos años, incluso me puse una borrachera, me sentía deprimida, comentó. Cabe recordar que hace algunas semanas Escalona celebró el cumpleaños de su madre y no dudó en expresar cuánto extraña a su madre y toda la tristeza que siente desde que ella ya no está en este plano. Gracias porque a partir de tu pérdida, aunque no estás físicamente, no me sueltas. Te sigo sintiendo, te fuiste con misericordia, desde arriba sigues produciendo. Dos años donde hay tristeza, pérdida, aprendizaje. Es duro estar sin ti, tu sonrisa, alegría, poder de atracción, convencimiento, la mujer que creía más en mí, incluso que yo. No lo hemos hecho mal, o más bien, hemos hecho lo que podemos con lo que tenemos. Pero en esos dos años no hay un solo momento que no deje de pensar en ti. Me haces mucha falta, extraño mucho compartir contigo esa experiencia llamada vida. Pero sé que en los grandes amores, las almas gemelas se vuelven a encontrar. Feliz cumpleaños, ma. Posdata, porque no eras el aire. Como tú cantabas, canija, pero cómo te parecías. Te amo siempre. Finalizo. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más, la mejor FM. sodperaños. Adiós, ma. Para más chismes, me da caja.